¿Cómo les doy ofrendas a Baphomet y la ruina oculta? Saludos divinos al Cristo interno en cada ser, soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí, al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Mantra Ignis Abraxas Baphomet. Ignis Abraxas Baphomet. Ignis, 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 Abraxas, Ignis, Abraxas, 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 Ignis, 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 Baphomet, Ignis, Baphomet, 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 Ignis, Ignis, Amén. Bien, hermanos y hermanas, me han hecho esta pregunta. Bueno, gracias al usuario que me planteó la pregunta. Hermanos, saludos cordiales. Muchas felicidades, claro, por los 19k suscriptores. Ahora estamos en mayo del 2023 y, bueno, mi canal ya llegó a 19k suscriptores. 19.000 suscriptores. Wow, tremendo. Bueno, muchas felicidades, me dice. Bueno, muchas gracias. Una petición. ¿Podría compartirme cuál sería una oración de petición, dar gracias, inclusive alguna ofrenda que le agradece y estar en constante comunicación con el señor Baphomet? Muchas gracias. Bueno, hermano. Este mantra que yo acabo de dar, Ignis, Abraxas, Baphomet, puedo usarlo para todo. Por ejemplo, va a hacer una petición. Hace el mantra y luego le dice a Abraxas, perdón, a Baphomet cuál es su petición. Y ahí termina el ritual. Para dar gracias. Hace el mantra y después da gracias. Lo puede decir tres veces, siete veces o diez veces el mantra. O sea, dice el mantra diez veces y hace la oración de petición. Cualquier oración que surja de su interior y le pide a Baphomet lo que necesita. Después, para dar gracias, hace el mantra diez veces y con las palabras de su corazón le agradece al señor Baphomet. Y si le quiere dar una ofrenda a Baphomet, lo que hace es poner el plato de comida frente a usted y decir el mantra tres veces. Y entonces la comida ya está consagrada a Dios Abraxas y al señor Baphomet. Y está infundida de Ignis, el fuego sagrado que viene de Abraxas y que es canalizado por Baphomet. Entonces la comida ya está consagrada. Baphomet y Abraxas le quitan la energía y ponen su bendición sobre el plato de comida. Y después usted puede comer la comida. Así puede consagrar los alimentos a Baphomet. Que sean alimentos ricos, porque usted va a dejar esa comida un tiempo en el plato y después se la va a comer usted. Es decir, no tiene que dejarla en un cruce de caminos, la comida. La comida se la tiene que comer usted directamente, porque está infundida con la energía de Baphomet para que ésta ingrese en su interior. Así es como se consagran los alimentos y bebidas al señor Baphomet. Diciendo tres veces el mantra. Bueno, listo, una pregunta interesante para los que quieran trabajar con Baphomet de esta forma. Entonces, para pedidos y agradecimientos a Baphomet, dicen diez veces el mantra. Y después, con una oración que surja de su corazón, le agradecen a Baphomet o le piden a Baphomet. Y si quieren consagrar alimentos a Baphomet, cualquier tipo de alimentos le gusta. No se pongan restricciones. No, que el chocolate sí, que el chocolate no, que la miel sí, que la miel no. Todo tipo de alimentos y bebidas. Lo consagran diciendo el mantra tres veces. A la comida se le quita una parte de su energía y a Baphomet ponen otro tipo de energía en el plato de comida. Y ustedes ingieren esa comida. Y de esta forma comen la carne y la sangre de Baphomet. Es una forma de consagrar los alimentos. Pero principalmente como técnica de comunión con un ser que está mucho más allá de Baphomet. Abraxas, el océano de la conciencia. Del cual Baphomet y todos nosotros somos ondas. Bueno, vamos cortando aquí. Bueno, muchas gracias al usuario por la pregunta. Y muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.